Música Ay hijo, en estos climas Las piernas se me cansan muchísimo Pero a ver, dime ¿Tú qué haces aquí? ¿Descubriste algo de los asaltantes de caravanas? Todavía no Apenas me estoy instalando en San Fernando Pero vine a la Mariana por otro asunto ¿Qué asunto? Hay una persona que asegura que Bermejo El que hace las subastas de esclavos Fue quien asesinó a la mujer por la que fui condenada ¿Y quién es la persona que dice eso? Azcala Antiguo siervo de mi tío Según él, Bermejo fue contratado por mi tío Timoteo Dice que antes del suceso lo vio varias veces en su casa Y que la noche del crimen llegó con la ropa toda manchada de sangre Le dieron dinero ¿Le dieron? ¿Quién es? Mi tío y mi tía Francisca Padrino Le pido que alguno de sus guardias me acompañen a arrestar a Bermejo No, 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 espera Tal vez sería mejor que se hiciera la denuncia formal ante las autoridades francesas No puedo esperar Y por favor, padrino, quiero hacerlo personalmente ¿Necesita un cuarto el caballero? Cierto Con mucho gusto ¿Puedo saber el nombre del caballero? Ricardo López de Carvajal Aquí pasarán la noche Más tarde van a traerles algo de comer Pero quiero que se limpien de piojos y chinches Porque mañana temprano será la subasta ¡Mira el espado! ¡Tu patrón se muere! ¡A la orilla! ¡Híncate! Ahora sí, desgraciado Seguramente mataste a mucha gente en tu vida Hace 15 años asesinaste a una mujer Una mujer de cuya muerte fue el culpado Ricardo de Salamanca No sé de qué me está hablando ¡Lo sabes perfectamente! Y tan cierto que soy un hombre poco paciente ¿Quién te pagó, Timoteo? Yo jamás tuve tratos con don Timoteo ¡No vienes hacerlo! ¡No vienes hacerlo! Le vendiste a su última esposa ¡Sí! Además tengo un testigo que te vio a la noche del asesinato ¡Yo no maté a nadie! No, 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 no me maté, por favor Por Dios salvísimo Se lo ruego, por Dios salvísimo Entonces o confiesas o rezas tu última plegaria Está bien Ellos me lo pidieron Don Timoteo y su hermana Dijeron que al sobrino no le iba a pasar nada Y yo le creí ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Lléveselo! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Venga Aquí hay suficiente dinero Repártanselo y vuelvan a su tierra Buenas tardes Buenas tardes Se encuentra el señor Bonifacio Gómez Usted no es de aquí, ¿verdad? No Es que el señor falleció la semana pasada No ¡Eso! 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 ¿Se retractó? Sí Pero no te preocupes Está en custodia de los hermanos Dominicos Y va a confesar Lo que me preocupa es que hable también de doña Francisca Cierto, lo he estado pensando Timoteo, como quiera que sea Ya no está entre nosotros Y el señor seguramente ya lo juzgó Pero tu tía todavía vive Ah, me da rabia, coraje Dolor y... No lo sé, aún así es una anciana Quiere mucho a Elizabeth y es su único soporte ¿No se podría omitir su nombre de las actas? Bueno, es un poco difícil Pero en fin, ya veré ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué ese afán de perjudicarme? Además, siento que no es un odio contra mí Sino que fue un odio en contra de mi padre Sí Puede ser A ustedes, hombres, me dirijo Lanzo un llamado a los hijos de los hombres Aprendan a juzgar ustedes que no saben Y sean más reflexivos ustedes que no piensan ¿Entonces hasta ahora no has averiguado nada sobre los asaltantes? No, apenas me estoy organizando ¿Y cómo piensas hacerlo? Mandé llamar a algunos de mis muchachos Ricardo López de Carvajal ¿No? Nunca lo he oído nombrar Bueno, me dijo que es de San Vicente Bueno, puede ser ¿Entonces no saben nada de él? La verdad no Dice que es comerciante Sí Hay mucho comercio entre las islas Y tampoco puedo conocer a todo el mundo Pero este es rico No, 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 no me suena, ¿eh? No me suena ¿Y qué de cuenta de la familia Salamanca? Esa familia tiene su historia No, Timoteo se casó varias veces Y solo tuvo una hija Una hija que Mi hijo se volvió ciega Después compró una sierva y La hizo su mujer Y cuando falleció Le dejó todo su dinero Dinero que en realidad Era del hermano ¿El hermano de quién? El señor Timoteo Se quedó con toda esa plata Cuando su sobrino se volvió un prófugo Luego de haber matado a una ramera ¿Ah, sí? Y se rumora que se hizo fele buster ¿Y cómo se llama el sobrino? Ricardo de Salamanca ¿Usted lo conoció? Hace... Hace muchos años Si lo viera ahora Podría reconocerlo Mario y yo estuvimos explorando la costa Y vimos un asentamiento de piratas Cerca de San Fernando Entre San Fernando Y Ciudad Valle En un cobertizo Había unas mulas Seguramente robadas Pero no pudimos distinguir A quién pertenecían ¿Y cómo sabes que son piratas? Lo sé, padrino Seguramente identificaste a algunos Pero la lealtad está por encima de todo Es una de nuestras normas Nuestras, nuestras, nuestras Me molesta que digas eso Tú no eres pirata por convicción Sino por circunstancias Sí, pero hice un pacto Y tengo que cumplirlo Hasta el día en que uno de ellos Te dé una puñalada por la espalda Entonces tendré el derecho De hacer lo mismo ¿Y qué más? En ese lugar vimos mercancía de contrabando Eso se está convirtiendo en un azote Y es una grave merma para la corona Tampoco me parece justo Que si hay tantos productos Que se pueden cultivar o fabricar En la nueva España Se nos obliga a comprar los importados Estamos pagando impuestos Traslados Intermediarios No sé, toda esa clase de cosas Con una enorme merma Para los bolsillos de la gente pobre Sí, sí, ya lo sé Pero qué quieres Cada región cuida sus intereses Y por otra parte Yo no hago las leyes Cierto Bueno, siéntate, siéntate A ver, platícame lo de tu prima Elizabeth ¿Cómo va eso? Bueno, hay muchos que se llaman así Ya sé Pero esto me parece una casualidad muy curiosa Además este Ricardo Viene acompañando a don Elizabeth Y a doña Francisca de Salamanca No lo voy a quitar mucho tiempo Lo busco Y le digo que mañana Venga a tomarse una copa Usted lo ve Y me dice Si es el sobrino de don Timoteo ¿De acuerdo? De acuerdo Independientemente de la desaparición De la carta del médico Que por cierto Mi tía consiguió con soborno No hay razones Para quitarle la herencia a Camila Pero siempre te lo dije Además Ahora si Bermejo confiesa Pues se puede interponer una demanda Para que la fortuna de tu padre Vuelva a tus manos Tampoco me interesa Tengo dinero Lo que pasa es que ¿Qué? ¿Qué hijo? Habla Padrino ¿Le puedo confiar a lo? Te escucho hijo No sé qué me pasó No soy un jovencito Y siempre he sido cauto Con ciertas cosas Pero conocí a una mujer hace tiempo Y ya Hace tiempo me gustó Y luego la volví a ver Y Estoy enamorado ¿Enamorado? ¿Tú? Te felicito hijo Eso es precisamente lo que tú necesitas Casarte Retirarte Y tener una vida normal Como Dios manda ¿Y quién es la afortunada? Camila ¿Camila? ¿A quien Elizabeth le pelea la herencia? Cierto Bueno Hijo Es evidente que te gustan los problemas Hijo Créanme que no los busco No Pero Tal parece que los atraes como imán Y ella ya te corresponde Bueno Creo que sí le agrado Y estoy haciendo mi labor padrero Quiero que me quieras Y lo vas a lograr Seguro que sí Pasión La pasión Es como un viento quieto Que sepa de libertad Es el ver Que hay alguien más que vive Deseando para te encontrar Es viajarse el viento Entre las estrellas Y la felicidad Es entrar en el fuego Caminar sobre las aguas Convertir en sueños de verdad La pasión Es esa fuerza Que muere a toda la creación